Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Vamos a comenzar para Yaritza Sierra Cumbia Y la chaparrita sabrosa Va a la banda de Tlapa Iniciamos Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Así comenzamos Vamos a inicio Esta noche es anchante Vamos a hablar Cumbia, cumbia, cumbia Favarcoche Esta noche es borrachón Favarcoche Música Nuestro Favarcoche Favarcoche Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera aquí Mueve la cadera ya Venga el sabor Venga el sabor Venga el ritmo Esta noche es para Maricruz ¡Dios mío! ¡Fantoche! 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 Esta noche es a Vicente Boquerón ¡Eso es el magnésimo! ¡Fantoche! 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 ¡Vengan las luces! ¡Ajá! ¡Fantoche! ¡Vamos a ver! ¡Fantoche! 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 Ábreme la puerta porque vengo borrachón Si no abres mi cielo me tiro en el corredor ¡Tiradito por el sol! ¡Fantoche! 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 Son, 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 son ¡ay que ando borrachón! Mueve la cadera aquí Ajá Mueve la cadera allá Mueve la cadera aquí Mueve la cadera allá ¡Sí! ¡Ya se va! Este es el sonido que representa al estado de Guerrero ¡Fafán! ¡Toche! ¡Fafafán! ¡Toche! Bueno, amigos, es así como ya estamos dando inicio Muy buenas noches, bienvenidos Es así como ya les estamos haciendo el primer llamado A todas las personas A la quinta que está todavía ya en la parte de afuera Ya estamos, pues iniciando Ya estamos dando comienzo Muy buenas noches, que usted se divierta ¡Fafafafan! ¡Toche! ¡Fafafafan! ¡Toche! Esta noche queremos decirles jóvenes que apetitas Pues estamos dando inicio a la primera parte La primera intervención de este sonido Más al ratito el pesejado Sonido Mister Changa La presencia también del sonido de Innovación Guerrera Toda la gente de Guerrero Pues ya está presente Un saludo Para pesejar y agradecer a este juez Este es el segundo gran aniversario De sonido cibernético ¡Fafafafan! ¡Oche! ¡Oche! ¡Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf